Shalom, bienvenidos a todos a la raza de los Zotzaferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha sigue siendo lunes, julio 11, 2016. Son las 9.8 minutos pm. Vamos a continuar con este estudio, el cual es en relación a la lectura Shabbat. Estudio de sábado, semanal, Razzaferri, número 39, Jukat, ordenanza de Yehgu, Teizaz, Yehnau. Bueno, pues, vamos a continuar con donde habíamos quedado, es decir, el libro de los números, capítulo 19. Quizás sería apropiado empezar allí y veremos qué sucede. Bueno, tal vez no empiésemos ahí. Vamos a ver nuestros apuntes. Tenemos que continuar elaborando acerca de lo que se encuentra escrito en el versículo número 3. Y la daráis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campo, y hará la degollar en su presencia, y la sacará fuera del campo. La sacará fuera del campo. Confiamos en que nuestra atención se va a dedicar a sacar, sacarla fuera del campo. Precisamente fuera del campo, al exterior. Para empezar, pues, quizás vamos a leer un poco más, a ver qué, a ver qué se presta. Y tomará a Eleazar, el sacerdote de su sangre, con su dedo, y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella siete veces. Si está fuera del campo, rociará la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella siete veces. Obviamente aquí hay información, la cual no se nos está entregando. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, y su carne, y su sangre, con su estiércol, hará quemar. Luego tomará el sacerdote, palo de cetro, y jizopo, y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne, con agua, y después entrará en el real. Y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó, lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su carne, y será inmundo hasta la tarde. Creo que deberíamos pausar aquí. Fuego, quemar la vaca. Es decir, entregar holocausto. Algo acerca del holocausto es que hay ocasiones, y no digo que se relaciona, pero nos viene a mente, que hay situaciones en donde el fuego de Yecobá consume la ofrenda. En este caso, pues, lo quemará un tipo en particular. Podemos suponer que es una persona enviada, una persona adecuada para el empleo ese. El fuego. El ser consumidos con el fuego, pues, simbológicamente, pues, podemos nosotros suponer que representa ser consumidos por el fuego. El fuego es un tipo de purificación a través de lo caliente, de flamas ardientes, de fuego, espíritu. El agua. Si prestamos atención, el agua se utiliza para lavar la carne. Incluso, creo que para lavar sus vestidos también. La carne puede lavar el vestido, puede lavar el cuerpo. El alma puede lograr esto. Más, ¿qué va a purificar el alma que lava el cuerpo o el vestido? Lo digo en el sentido que el alma puede ser representativo del agua, y el agua del alma. Y el fuego del espíritu. El espíritu del fuego. Y es a través del fuego que se llevan a cabo los bautismos, los bautizos. Es a través de la palabra, expresada a través y por la boca del hombre, elegido, nombrado y adecuado para llevar a cabo tal obra, tal trabajo. En la boca existe la humedad, porque hay temperatura por dentro. Y hay líquido. Y una nube sale de la puerta principal, que es la boca, al menos en el contexto en el cual expresamos en este momento. Y purifica aquellos quienes son penetrados por el testigo, que es fiel y verdadero. Las cosas que son bonitas, escuchar, no purifican. Las cosas que arden por dentro, vaya limpieza que hacen. Pero incluso la reacción puede ser de una naturaleza dual. Es decir, algunos pueden recibirlo por el bien y algunos pueden recibirlo por mal. Fuego y agua, alma y espíritu, la voz del hombre, que da fiel y verdadero testigo a él. Incluso el holocausto. El holocausto consumido por el fuego. Es decir, hecho muerto, entregado. Para servir como propósito a él, quien le sirve. Vamos aquí, vamos a adelantarnos un poco, dice. Y un hombre limpio, recogerá las cenizas de la vaca. Del polvo, te tomé, al polvo, del polvo vienes, al polvo irás. En este caso, otro tipo de polvo, sin embargo polvo, consumido por el fuego y hecho pedazos. Despedazado. Convierto en humo, polvo. De hecho, esto en sí podemos ver alabanza, podemos ver el entregarse uno a meditar sobre la palabra de Jehová, nuestro Dios. Y entonces la separación del alma, ascendiendo, representante del mismo humo. Y que queda, el polvo, de donde fuimos recogidos. En este caso, pues una vaca bermeja, un hombre creado de la tierra roja. Es decir, resucitado del haberse entregado a sí mismo, como sacrificio viviente, aceptable. Para hacer al lado el adversario, que es ese mismo sacrificio. Y empezar a vivir por primera vez, formado del polvo. O en este caso, nos atrevemos a decir que seguramente hay conexión con las cenizas. ¿Qué queda del enemigo de Jehová que está dentro de todos nosotros? Cenizas. Porque tarde o temprano nos purifica. Nadie se le escapa. Y es por nuestro bien. Y el hombre, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. Y las pondrá fuera del campo, en lugar limpio. Otra vez. O sea que el campo es lugar sucio, contaminado. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel, para el agua de separación. Es una expiación. Interesante. Las aguas que van a distinguir de lo que es algo contaminado y algo limpio. Las divisiones, los niveles, van a decidir. Recuerden en el principio, veamos. En el principio se hablan de aguas que cubren por todos lados. Dice. Pues, ¿dónde empecemos? Versículo, bueno, capítulo 1, libro de Génesis. Versículo 6. Dice, y dijo Dios. Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Así es que hay de aguas en aguas. Y hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión. Y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. El discernir. El discernir lo que es correcto y lo que pertenece arriba, lo que pertenece abajo. Lo que se encuentra en medio. El encontrarte. Es decir, hay un cielo, hay una tierra y yo soy la conexión ante ambos. ¿Dónde habito yo? En el cielo. ¿Dónde camino? ¿Sobre qué es lo que pisa la alma o la palma de mi pie? Pues sobre la tierra. Así es de que yo soy sobre la tierra. ¿Dónde habita mi mente y corazón? Pues en los cielos, en unas aguas y en otras aguas. Debo recordar, lo he dicho. ¿Cómo si yo estoy de pie en el cielo? ¿Cómo me sostengo? Porque la gravedad y el hecho de que no puedes estar simplemente flotando por los aires. Algo te debe sostener. De algo te tienes que aterrizar. ¿Qué es eso? Pues es una de estas expansiones. El Torah es mi fundación. No es de la tierra el Torah. El Torah es donde yo estoy parado sobre él en el cielo. Porque no puedo estar flotando, como lo hemos mencionado. O sea, cuando uno está de pie sobre la tierra, está sostenido por la tierra. Pero cuando uno habita en los cielos, ¿qué te sostiene? ¿Qué te mantiene aterrizado? El Torah. Esto es lo que es el Torah. Base sobre la cual nos aterrizamos siendo celestiales. Vamos a ver. El Torah es mi fundación. 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 Y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por estatuto perpetuo. El que tocare muerto, de cualquiera persona humana, siete días será inmundo. Este se purificará el tercer día con esta agua y el séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Cualquiera que tocare en muerto, en persona de hombre, que estuviera muerto y no se purifique, el tabernáculo de Yecobá contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será. Y su inmundicia será sobre él. Si no recibes los niveles que se están estableciendo, el crecimiento, si no te estás en orden con los cambios que se presentan, contaminas el tabernáculo. Y en este caso, si el tabernáculo representa, es el centro, es la representación de todo Israel. Y aquellos quienes ministran dentro del tabernáculo no guardan con los cambios de los tiempos, con los niveles, y no van subiendo, no van creciendo, contaminan el campo por completo. ¿Por cuál razón? Hay que salir del campo a lugar limpio. Veamos aquí. Esta es la ley para cuando alguno muriere en la tienda. Cualquiera que entrara en la tienda y todo el que estuviera en ella, será inmundo siete días. Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiera tapadera bien ajustada, será inmundo. Si nosotros bebemos del vaso en el cual está dentro de él la sangre simbológicamente de Yeshua HaMashiach, y nosotros debemos de tomar de ese vaso, es decir, nosotros somos esos platillos, somos esos vasos los cuales debemos ser llenados con su alma, con su espíritu. Y si no estamos sellados con el sello, bien afirmado, bien asegurado, entonces somos hechos contaminados. Cuidado con lo que dejemos entrar, y cuidado con lo que dejemos salir. A estar sobre la guardia de las entradas y de las salidas de lo que es nuestro templo. A juzgar justo juicio. Y asegurarnos que estamos cubiertos, que estamos tapados, que tenemos aseguranza de vida. Es decir, que estamos cubiertos porque nos entregamos a Yeshua HaMashiach en forma completa. Y él es nuestra cubierta, muy asegurada. Pero asegura que la cubierta está bien puesta y es la cubierta indicada, porque si no da el tamaño, no sella. Si no da la medida, si la palabra expresa una cosa y el Jesús Cristo en el que tú dices estar muy cubierto, pues no concuerda con la medida que nos proporciona la palabra, que es perfecta, entonces hay un problema y un escape. Y así como hay escape, hay entrada y hay contaminación. Esta es la ley para cuando alguno muriera en la tienda, cualquiera que entrare en la tienda, y todo el que estuviera en ella, será inmundo siete días. Y todo vaso abierto sobre el cual no hubiera tapadera bien ajustada, será inmundo. Y cualquiera que tocara en muerto a cuchillo sobre la as del campo, o en muerto, o en hueso humano, o en sepulcro, siete días será inmundo. Y para él, inmundo, tomarán de la ceniza de la quemada vaca, de la expiación, y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Interesante, tomará de las cenizas, te vas a tragar tu propio polvo, vas a tragar polvo, te vas a tragar a ti mismo porque del polvo viniste al polvo regresas. Cuando se hizo el, no es becerro de fundición, el, o si, creo que era becerro de fundición, cuando se hizo esa imagen falsa, cuando pues, como acostumbramos, querer adorar cosas que pues no son ni siquiera animadas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Hizo polvo al becerro de fundición, y causó que todos los, todos los, todos bebieran del polvo, del agua, del agua, mezclada con el polvo. Hizo Moisés tragar a todos los hijos de Israel de esto, o beber de esto. En este caso es agua, agua viva en un vaso. La palabra viva, una alma viva, un espíritu vivo. Y un hombre limpio tomará isoto, y mojarálo en el agua, y rociará sobre la tienda, y sobre todos los muebles, y sobre las personas que allí estuvieran, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso. O el matado, o el muerto, o el sepulcro. Vamos a pausar ahí. Ni siquiera pensábamos leer tanto, porque pues, la verdad, no teníamos mucho pensado que acompañar con la lectura, en relación a comentario. Así es que, veamos aquí. ¿Cómo deberíamos de continuar? Se nos había ocurrido algo, y por continuar la lectura, olvidamos. Nuevo Testamento, recuerdo que era el Nuevo Testamento. Bautismo, bautizo, quiero hacer una búsqueda rápida, aquí de bautizar, por fuego y con agua. No es lo que pensamos ser. Vamos a ver. Bautizar, bautizo, el bautista, bautista, no sé cómo se diría bien. Vamos a ver, la concordancia es la G, como de griego, 907. Nos dice aquí, bautizo. Vamos a ver. El bautismo en agua, tal como el de Juan, es distinguido del bautismo con el Espíritu Santo. Aquellos que nos reciben del Espíritu Santo, aunque puedan también ser bautizados por agua. Y hay un ejemplo de gente que habían previamente recibido bautismo de Juan, recibiendo bautismo cristiano como una preliminaria al recibir el Espíritu Santo. Juan fue el bautismo del arrepentimiento, así como es también el bautismo del cristiano. Pero, como Juan apuntaba hacia adelante a Jesús, se convirtió en inobsolete, o sea, no eficaz. O sea, no significa nada. Cuando él vino, el bautismo cristiano, o el bautismo continuó, continuó por fe en el Señor negro y salvador, Jesús Cristo, y fue asociado con su nombre. Lo cual fue invocado por la persona bautizada, y significaba la remisión, o el lavar, el quitarse, en forma de lavarse de los pecados. A veces sucedía antes, o sea, precedeble, preceded, sucedía antes, a veces después, continuaba. El recibir del Espíritu, vamos a ver, ¿qué más? Entonces, esta palabra no debería ser confundida con bauto, 9-1-1. El más claro ejemplo sería, que enseña la significancia del bautizo. Es el texto del poeta griego y fisicista, Nicander, quien vivió durante la época 200 antes del nacimiento de Cristo. Es un recibo del hacer, como se dice, pickles, de hacer unos, no sé si es verdura o fruta, la verdad no sé, pero esos que son verdes y están en vinagre, no son pepinillos, pepinillos no, pero algo por ese sentido. Dice, ¿y era ayudable, ayudaba? Oh no, bueno. Porque usaba ambas palabras. Nicander dice que en orden de hacer el, pues, no es pepinillo, sé que no es, quizás si lo sea no sea. Y el vegetable debía primero ser bautizo, o sea, metido, sometido, bapto, al agua hirviendo. Y luego, hay diferente, bapto, primero ser, o sea, como, por decir, descender algo al agua rápidamente y sacarla. O hacerla descender algo a agua hirviendo. Y después, el bautizo en el vinagre, en solución de vinagre. Ambos verbos tienen que ver con el emergir, emers, el, 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 voy a tener que abrir aquí el aparato este porque ahora sí que me están fallando muchas palabras. Las cuales no puedo, si me permiten un segundo, inglés, al español. A ver, primero, ¿qué es un pico? Eh, lo escribí mal, quizás. Vamos a ver. Salmuera, 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 ahora, sumerja, sumerjar, algo por ese sentido. Entonces, eh, ambos verbos, eh, tienen que ver con el sumerjar de vegetales en una solución. Pero el primero es temporario. El segundo, el acto del, del bautizar el vegetal produce un cambio permanente. Eh, gracias al más alto, ya Rastafari, porque nos, nos ayuda bastante. O sea que, nada es, todo es, es crecimiento. Va a haber nivel, tras nivel, tras nivel, y no te puedes quedar atascado en un nivel pensando que ya, ya finalmente. Finalizó todo. O sea, porque la contaminación es tanta que, que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Lo que nos empieza, ah, nos empieza a, a llevar a, a más limpieza. Pero el momento que nos sentimos cómodos y detenemos el crecimiento y dejamos de, ah, yo no ocupo aprender nada porque ya fui bautizado en el nombre de Jesús Cristo. Ya muriste. Entonces, vida, vida, vida significa crecer, significa, eh, continuar. El momento que dejas de crecer, dejas de vivir. Debemos beber aguas de vida eterna, no aguas que están estancadas. Porque cuando el agua está estancada, se contamina. El agua corriente, con corriente, es, es viva. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Lo del bautismo. O sea, el bautizo de, de, de Juan era completamente simbólico. Era para, no más, demostrar que lo que se había dicho desde, desde, anteriormente, en verdad había llegado a suceder para que entonces supieran, bueno, si él es sacerdote y no está en el templo, está indicándonos el cambio y está diciendo que es aquí el Cordero de, de, de Dios, quien, quien remueve o nos libra de los pecados del mundo. Entonces, eh, las señales indican que, entonces debe de ser él quien dice. Pero, lo que hizo Juan, bautizando a gente en el agua, no, no, no hacía nada, pero sí demostraba suficiente fe. De hecho, lo que hace es guardar, preservar a los quienes son el pueblo original. Por ejemplo, el libro de revelación, nadie lo puede entender más que aquellos a quienes se les escribió. Y a quienes se les escribió, el libro de las revelaciones es un libro muy judío. Tan judío que si no eres judío original no lo entiendes. Está lleno de simbología. Y esa simbología es para estimular detrás de la repetición de patrones y de imágenes y de conceptos que están inculcados dentro de nosotros como hebreos, como judíos, natural, de acuerdo a la piel y el espíritu, en espíritu y en verdad. Entonces, empieza a iluminar, empieza a prender motores dentro de nosotros, los cuales empiezan a generar carga, a través de la cual empezamos a reconectarnos, a encender la memoria. Porque ahí él quien viene y trae la luz para encender esos motores. Y entonces empezamos a regenerar lo que somos, hemos sido y siempre seremos. Y entonces nos encontramos que somos en verdad judíos desde el principio al final, porque al final lo sabemos, porque estuvimos en el principio. De cualquier otra manera no hubiéramos tenido algo que recordar en la memoria, engrabada, inculcada dentro de nuestro mismo DNA, por decirlo de esa forma. Entonces, de la misma manera funcionaba el hecho de que Juan hacía las cosas rituales para estimular el pensamiento y decir, espérate, esto es lo que nosotros estudiamos desde jóvenes, esto es lo que fue escrito, esto debe indicar que esto es lo que es. Entonces, empezaba el arrepentimiento con el aceptar que había cambio y que había necesidad de adelantarte y acomodarte y crecer con el tiempo y no quedarte atrás. Entonces, después de haber recibido que Juan el Bautista daba testigo a él quien es, entonces era necesario ir y ser bautizado en el nuevo nombre de él quien es. Entonces se manifestó en Jesús Cristo como el Hijo del Dios viviente y él no bautizaba con agua, por decir, aunque sus apóstoles en ocasiones sí lo hacían, pero lo hacía él. Y él, pues, era necesario creer en él y es necesario aceptarlo a él, pero sucede el mismo cambio. Ahora, el nombre de Jesús Cristo no es el bautismo, porque entonces, si ese es el primero, el segundo es el que va a ser permanente, así como leímos en los apuntes esos, que el primer acto de sumerjar el pepinío, digamos, a la primera solución era algo de un corto periodo, o sea, algo rápido. La segunda, sumerjar el vegetal a la solución era permanente el cambio que se llevaba a cabo. Y no va a haber cambio permanente, al menos que seas, pues, que hemos expresado el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús Cristo, entonces la tercera y la primera fuerza de la Trinidad debe ser recibida para entonces ser completos, en que el cambio es permanente. Y entonces la solución es el mismo cambio. Pero antes no se puede lograr esto. Ahora, vemos aquí, ¿qué podemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, continuemos. Habiendo dicho eso, bautismo. ¿Y cómo podemos lograr el bautismo? Esto era lo que inicialmente quería comunicar. Debemos morir, debes morir, debemos morir, debemos morir, diario, para estar constantemente creciendo, resucitando y mejorando, es el proceso que se requiere. No hay momento en que ya no tienes que hacer nada. Ese momento, muriste, muriste para siempre. El bautismo también es representación del morir y resucitar. ¿Por qué debemos morir? Porque no hay nada bueno en nosotros. Y debemos morir para aceptarlo a él. Debemos morir. Hay ciertas cosas que deben morir. Soportamos, no sé por qué lo digo, pero, soportamos ciertos, muchas cosas que mucha gente les espanta. Y le damos el beneficio de la duda y hacemos nuestro máximo esfuerzo para guiar hacia afuera, a un lugar sano y salvo. Pero hay ciertas criaturas, no más que, no dan buena, buena vibra. Y tienen que morir. Ahora, es que ahorita, es que había, no sé, había una cosa que no me, no porque se veía amenazante, o algo así, pero amenazante, amanez, olvida. Ahí, ahí, basta eso. Ahora, ¿cómo podemos continuar con esto? Porque la verdad es que no hemos ni siquiera tocado los temas que creíamos querer y presentar Libros de la Revelación. El Candelero. Me da tentación hablar de 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 la luz. La verdad, voy a pausar a este momento porque se me ha hecho una presentación muy calmada, muy despacia, y me gustaría empezar de nuevo para para al menos satisfacer la lista que tengo aquí de cosas que me gustaría traer al frente. Shalom. Gracias. 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 Gracias.